Si yo fuera arquero, pediría que en el arco me pongan un silloncito con muchos almohadones y poder dormirme una siesta, porque es mucho tiempo que no llega la pelota y no tengo nada que hacer. Le pediría a algún compañero que me cambie un ratito, así yo también puedo salir a meter goles. Tendría detrás del arco una heladerita, con bebida, jugos, helados, sanguchitos... Algún calentador para calentar los sanguchitos... Si yo fuera arquero, me pondría un gorro como este, para cuidarme del sol. Y si la pelota no llega, tendría una mascota para no aburrirme.